Herencia de raza fina En el destierro Durango, donde el viejón fue nacido Por ayudar a su gente, don Poncho fue distinguido Al que podía lo ayudaba, y sin hacer mucho ruido Hombres como don Alfonso, que poquito salda ha sido Va a contar toda su historia, se ocupan muchos corridos Fue un hombre de vida recia, yo muy sincero les digo Él siempre fue de respeto, pero jamás fue dejado Traigo escuadra en la cintura, había que andar preparado Siempre con el tiro arriba, pa' lo chueco enderezarlo Don Poncho fue muy alegre, y bastante enamorado Tuvo más de veinte hijos, es lo que me han platicado León que no es primo, es sobrino, de seguro es un hermano No más pa' que vean la talla, aquí voy a comentarles Que en la sierra duranguense, nacen hombres muy cabales Fue primo de Pedro León, de Nacho y Reymundo Cheaides Señor Alfonso León Cheaides, no lo vamos a olvidar Panteón Chacala Durango, su cuerpo descansa en paz Con un trago chacaleño, por usted voy a brindar